Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26 En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo Dichosos los pobres porque suyo es el reino de Dios Dichosos los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados Dichosos los que ahora lloran porque reirán Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan Y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo Eso es lo que hacían sus padres con los profetas Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre Hay de los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Uno de los más hermosos evangelios Que condensan de manera más sintética La quinta esencia del evangelio Del mensaje de Jesús es sin lugar a dudas Las bienaventuranzas Contenidas en el capítulo 5 de San Mateo Y también de manera paralela presentadas en el capítulo 6 del evangelio según San Lucas Aquí de una manera distinta Jesús nos presenta cuatro bienaventuranzas concretas Llama dichosos o felices al pobre, al hambriento, al que llora, al perseguido u odiado Porque entiende que en estas cuatro actitudes O eventos existenciales al hombre no le queda sino poner toda su vida Toda su confianza en Dios Efectivamente la pobreza, el hambre, las lágrimas, el odio, la persecución de terceras personas Te llevan a abrir tu corazón totalmente a Dios Por eso una persona es bienaventurada y está en el camino al cielo No desde el sufrimiento, la pobreza, el hambre y la persecución Sino desde la actitud espiritual de apertura del corazón Y de confianza total en Dios De que nos viene toda consolación, toda fortaleza, toda esperanza Pero a renglón seguido Jesús nos presenta los famosos cuatro ayes o lamentaciones Frente al pobre dice, hay de ustedes los ricos Frente al hambriento opone, hay de ustedes los satisfechos o saciados Frente al que llora, hay de ustedes los que ríen Y frente al odiado, hay de ustedes los que todo el mundo los aplaude y los quiere Jesús quiere denunciar esta actitud existencial De la riqueza, la alegría carcajada abierta al mundo La satisfacción o el estar plenos en nuestro alimento Y el de ser aplaudidos o reconocidos Porque esto nos lleva a la soberbia del corazón A encerrarnos en nosotros mismos A cerrar el corazón a Dios Y esto se convierte en motivo de lamentación O de hayes, hay de ustedes Hoy reconozcamos que las bienaventuranzas Son un mensaje absolutamente en contraposición En contradicción con el espíritu del mundo Que busca precisamente la riqueza La alegría externa, la satisfacción permanente de las necesidades El aplauso y el reconocimiento humano Jesús nos alerta y nos dice Cuando el mundo te ha seducido de tal manera Has tenido ya tu recompensa en el mundo Pero no la tendrás de Dios Por el contrario, cuando sintiéndote pequeño Limitado Conoces el dolor, el sufrimiento El llanto, el hambre, la pobreza Aprenderás a poner toda tu confianza en Dios Y a partir de esa fe, de esa confianza irrestricta en Dios Encontrarás un camino de salvación para tu vida Señor, que no me dejes seducir Por las falsas bienaventuranzas del mundo Que aprenda a descubrir Que en un camino que ciertamente nos parece difícil de asumir Y totalmente contradictorio Allí, cuando hay pobreza de corazón y apertura a ti Encontramos, encontramos La verdad y la salvación para nuestras almas Que el Señor te bendiga en este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sintonizanos en tu móvil o tablet Buscándonos en Google como Amén Radio